A medida que más y mejores telescopios van penetrando en lejanos rincones del espacio, también lo hacen en el tiempo. Un nuevo trabajo de científicos astroleanos publicado en Nature muestra lo que podría ser la huella de la estrella más antigua del universo, conocida hasta la fecha. Dicha estrella se habría formado pocos cientos de millones de años después del Big Bang, 13.600 millones de años en el pasado, un suspiro en la escala cósmica. La estrella, de nombre irreproducible, SMSS J03-130036670839.3, abreviado SM0313, se encuentra en la Vía Láctea, a unos 6.000 años luz de la Tierra, y, entre otras cosas, permitirá estudiar y analizar por primera vez la composición química de los primeros astros que fueron poblando un universo bebé. Es la primera vez que se detecta la huella química de una estrella tan antigua. Su composición muestra que se formó a raíz de otra con 60 veces la masa solar. La estrella fue descubierta desde el Observatorio Singerspring en el noreste australiano. Dentro del mundo nanométrico de los virus, existen verdaderos gigantes, casi tan grandes como bacterias pequeñas, llamados guiruses. En ese sentido, un equipo de científicos internacional ha analizado y publicado en PNAS al virus más grande conocido hasta la fecha, en torno a 1,5 micras. Sorprendentemente, dicho guirus, llevaba 30.000 años enterrado en el permafrost siberiano, a pesar de lo cual seguía siendo capaz de infectar amebas, aunque no humanos. El nuevo agente infeccioso, denominado pizovirus ibericum, tiene forma oval con una abertura en un extremo, un tapón bloqueándola y un genoma más pequeño que el de otros virus de menor tamaño. Según se comenta en la revista Nature, de momento no hay motivos para ver a estos guiruses como agentes peligrosos, aunque no habría que bajar la guardia, sobre todo si las temperaturas globales siguen subiendo o entramos en ecosistemas hasta ahora sin explorar, como las perforaciones en la Antártida, donde podríamos entrar en contacto con agentes infecciosos realmente peligrosos para nuestra especie. El beta-caroteno es el carotenoide más abundante de la naturaleza e importante en la dieta humana. Ofrece protección frente a ciertas enfermedades degenerativas relacionadas con la edad, como algunos tipos de cáncer, principalmente del tracto aerodigestivo, diabetes tipo 2 y enfermedades coronarias. Científicos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del CSIC, del Valenciano de Investigaciones Agrarias y la empresa de base tecnológica del CSIC, Biopolis, han logrado obtener naranjas con un mayor contenido en beta-caroteno en la pulpa, mayor capacidad antioxidante y crecidas en plantas con un periodo de floración de apenas cuatro meses, menos de la mitad del tiempo habitual en condiciones de laboratorio. Los resultados han sido publicados en la revista Plan Biotechnology Journal. Las naranjas obtenidas en este trabajo presentan un color amarillo intenso, golden, y hasta 36 veces más beta-caroteno en la pulpa, precursor de la vitamina A, que las tradicionales. Además, al parecer, el efecto antioxidante de estos zumos de naranja aumentan en un 20% con respecto a los frutos controles. Para MadriMás.de y UNED Televisión, José Antonio López Guerrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!